Bienvenidos a otro episodio de Rolerovics. Esta vez bajamos pulsaciones y vamos a realizar una sesión guiada de estiramientos. Empezamos. Nos colocamos en el centro de la serilla y elevamos los brazos haciendo una inhalación y luego los bajamos exhalando. Volvemos hacia arriba y juntamos las palmas de las manos. Hacemos una flexión costal, inhalando y exhalando de lado a lado. Perfecto. Cogemos un brazo, lo llevamos hacia el otro lado y vamos a volver a hacer una flexión lateral, estirando sobre todo dorsal, hombros y también tríceps. Llegando el brazo hacia detrás. Hacemos un brazo y posteriormente seguimos con el otro. Realizamos los mismos ejercicios. En todo momento controlar la respiración consciente y pausada. Cojo aire de nuevo. Exhalo. Ahora nos colocamos en el extremo de la estirilla y vamos a dejar caer todo nuestro busto, nuestro tren superior. Cabeza. Cogimos las manos, las llevamos atrás y hacemos una pequeña ondulación, dando movilidad a nuestras vértebras. Relajamos nuevamente los brazos hacia abajo, los agarramos y dejamos fluir como un péndulo. Manos al suelo y avanza caminando con ellas. Coloca ahora un pie hacia delante entre tus manos, 90 grados, las rodillas y vas a buscar una flexión de la rodilla hacia delante y luego extiende tu pie hacia delante, manteniendo la rodilla posterior hasta la cabeza bien recta cuando vayas hacia delante y controlando la respiración. Tres veces y cambio. Puedes quedarte con la rodilla posterior en el suelo o elevarla. Y aquí intentar hacer un pequeño rebote, muy sutil. Posteriormente hacemos un trabajo de liberación del glúteo. Ponemos las manos al lado de la pierna delante y bajamos haciendo una exhalación. Poco a poco, procurando tener la espalda recta. Si te cuesta, quédate allí donde puedas y mantén una respiración tranquila. Elévate y repite lo mismo con el otro pie. 90 grados y vamos hacia delante. Flexión de tobillo, cadera y rodilla y luego liberación extendiendo pierna. Hacia delante y hacia detrás. Estirando disquio tibial toda la parte posterior de la pierna. Cambiamos. Ponemos las dos manos al lado de la pierna. Podemos dejar la rodilla en el suelo si queréis, si no la eleváis y pequeños rebotes. Activando el piramidal, viendo cómo estiramos con respeto nuestra articulación y nuestros músculos. Bajamos poco a poco, estirando el glúteo con la respiración pausada, consciente. Ahora cambiamos nuevamente la pierna delantera y vamos a hacer una rotación torácica hacia el lado de la pierna y luego dándole la espalda a esa pierna con el otro brazo. Inhalando al subir y exhalando al bajar. Lo mismo con el otro lado. Inhalo al subir. Exhalo al bajar y cambio. Inhalo y exhalo. Ahora coloca tus rodillas en el suelo y alarga tus manos hacia delante, notando cómo extiendes todas tus vértebras. Ves hacia delante, a la posición de cobra y luego vuelve la flexión de cadera. Extiéndela, cogiendo aire y exhalando al volver glúteo a talón. Inhalando a cobra y exhalando cuando vuelves a extender. Ahora nos colocamos sentados y vamos a intentar estirar nuestros adductores. Puedes hacerlo con las manos detrás y haciendo una activación para que se abran tus piernas o puedes colocar tus manos encima de tus rodillas haciendo fuerza contra el suelo. Mantén esta posición unos segundos. Ahora vamos a colocar nuestra espalda en el suelo completamente alineada. Una pierna encima de una rodilla y esa pierna de soporte la acercamos al pecho. Inhala y exhala pausadamente mientras notas cómo vas estirando glúteo nuevamente. Te incorporas de lado buscando la estabilidad de la pierna que está en el suelo y la otra vas a llevar el talón al glúteo buscando el estiramiento del cuádriceps y llevando la cadera avanzada hacia delante. Quédate aquí y respira. Cambiamos de lado para hacer lo mismo con la otra pierna. Vamos a colocar la espalda bien alineada, una pierna encima de la rodilla de soporte y vamos a llevar abrazando la rodilla de soporte al pecho. El dolor debería ser de una escala de dolor al 10, de un 6-7. Nunca buscamos dolor como tal sin un estiramiento agradable. Nos ponemos de lado, buscamos pierna de apoyo y brazo y vamos a llevar talón al glúteo. Estirando cuádriceps. Perfecto, una vez descensadas las piernas, nos colocamos de rodillas en la esterilla y vamos a hacer las últimas respiraciones para intentar relajar completamente todo el cuerpo. Inhalo al subir y exhalo de nuevo al bajar. Subiendo de cadera, extiende tu cadera al subir y exhala, flexiónala al bajar. Y último, inhala, grande, 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 exhala. Pues hasta aquí el episodio de estiramientos de hoy. Muchísimas gracias, disfrutadlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!